bienvenidos a miguel tube en el templo y de hoy vamos a jugar a rock hola leo cuanto tiempo hace demasiado que no jugamos a este juego el juego va de supervivencia y por el océano nos van apareciendo recursos y con estos ganes que tenemos aquí pues podemos ir llevándonos pues tablas de madera hoja para expandir nuestra balsa no sé tú leo pero yo quiero ya hay una isla tierra a la vista somos piratas yo pillaré un poco de cosas y vale también hay un tiburón puedes pillar dos cosas a la vez no si me he caído me he caído no me dio un bocado vale no 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 se ha caído ya está en el fondo del todo la hemos liado a ver vamos a la isla está leo hay que estar preparado en esta isla que pillan un montón de recursos y volver rápido a nuestra balsita porque se puede ir vale y nosotros quedarnos ahí en la isla vamos a la de tres a la de dos y a la de una y rápido lo que tengo una hecha así que puedo picar el árbol este lo votar a la roja que va año y el orgo y dos puntos de objetos a y me da lo que no me da lo que me están dando materiales vale y me envía fía cosas Pilla cosas, sin más, pilla cosas Es que me he caído Vale, está ahí nuestra balsita Es bonita, es muy bonita Tiene ahí techo Las camas descubiertas Y yo tengo hambre Me está entrando un hambre de verdad Tenemos que beber agua Vale, yo no Yo no tengo nada Pero tengo un poquito sed Vale, os explico Rápido, lanza, lanza ¿Qué voy a lanzar? ¿Qué quieres que te lance? No, una lanza, digo No que me lance esa No, una lanza Tengo agua potable Que me la voy a beber yo Vale, gracias Y pongo aquí el agua Y aquí el agua Como tiene sal y eso Entonces hacemos que se evapore Pasa el agua pura por aquí Cae en este vaso Y es agua potable Vale, hay que ir pillando también materiales, Leo Porque no te veo, eh Vale, necesito comida Yo también Había que pescar también, ¿te acuerdas? ¿Tenemos caña de pescar acaso? No lo sé Déjame ver a mí que necesito fabricar una caña de pescar Y yo necesito comida Pues si no me dejas fabricar la caña de pescar, ¿cómo quieres conseguir comida? Hay baúles Sí, pero el baúl no te da comida infinita, ¿sabes? ¿Tienes madera, Leo? Eh, madera Suéltame Es que claro, si llevas toda la madera del barco Ahora Espérate que Cañica de pescar Vamos a pescar un poquito Vale, tenía una patata La debería de haber cocinado, creo ¿Te la has comido? Sí Aquí ya tenemos agua potable Ah, vale He pescado, ¿eh, Leo? Bien, bien He pescado, vamos ¿Qué tienes? Un bicharraco raro, no sé Vale Me lo puedo comer ahora, así, sin más, el pescado este Pues me como yo este pequeñito ¿Seguro? Sí Vale ¿Cómo se hace? ¡Holo! Mira lo que me ha tocado ¿Qué? Es una... ¿Cómo se llama? Botella Una vela Ah, una vela, qué chulo En una botella, qué chulo Mira, 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 qué guapo Vale, si quieres nos podemos dormir un poquito Y así amanecerá Y hará viento Y nos moverá la... Tabla Lo que sea esto Porque una balsa no se puede llamar balsa Porque, madre mía, qué cutre que es No lo sé Duérmete Vamos a dormirnos Pesca un poquito que yo voy a por... A por madera Una tabla Mango Mucho mango, ¿eh? Me dan Bueno, está bien Comida Comida, sí ¡Toma! Pescadito Pescadito Espérate que tengo tres mangos ¡Niom, miom, miom, miom! ¡Ah, no! Tengo sed ¿Y esto de aquí? Corre No, no, no Vaso, vaso, vaso Este Y... Vale ¡Ay, que me mato! Vale, ¿estás bien? Sí, estoy nadando Vale, yo voy preparando más cosas Vale, tengo manguito ¿Quieres un manguito? No, no tengo... Te da agua y comida el mango Eh, vale, pues dame para sobrevivir un rato más ¡El tiburón, el tiburón, el tiburón! ¡El tiburón, corre! ¡Oh, he conseguido un zapato! Leo, se nos ha comido... Se nos ha comido media balsa, mira Antes de aquí Madre mía ¡Hala! Pues... A construir Porque yo no tengo el martillo Podemos poner la reforzada Que cuesta uno más Y creo que tiene el doble de vida Pues... El de... ¡Ay! No lo sé Creo que se me han comido ya la caña Sí Pues... Hazte otra ¿Cómo? No sé, no... Mira Aquí le das La cañica de pescar Pero es que me faltan cosas ¿Qué te falta? ¿Puedo hacerlo? Vale Acuérdate, la puedes hacer con... Con las hojas Con las hojas Ah, pues claro Así sí Vale Las tablas me faltan Ya tengo una cañica de pescar Dame todas las tablas No, no Ya tengo yo caña de pescar Eh... Tú ves Preocupándote por el agua Mmm... Dale Un momento Y también por el tiburón Ya tenemos agua Y todo Toma ya Este es pequeñico Así que me lo como Y ya está No, no No podemos irnos de esta isla Estamos atrapados En esta isla Tengo una idea Que según mis conocimientos Tenemos Un... Remo ¿Podemos remar? Ay, qué bien Vale, pues... ¡Ya tenemos el remo! ¡Bien! ¡Podemos escapar de esta isla! ¡La isla piraña! Le echaré de menos Yo no Y ya las tablas y todo Vale Una, dos Eh... Venga Tres Cuatro ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! Se me caían He podido salvar esta ¡Una chimenea! ¡Chimenea hemos conseguido bien! Y armario Cosas más normales Bien, vamos avanzando Ahora recolecta tu momento Que tengo que construir cosas Estoy con el remo ¿Cómo quieres que vaya recolectando? Es más, si tengo que fabricar otro remo Pilla plástico y eso ¡No, no pongas! Bueno... Necesitamos... ¡Ah! Me falta plástico Aquí, mira Ahí tienes uno de plástico Mira, allí Delante, delante, delante Ya lo he pillado yo Anda Vale El tiburón Cuidado ¡No! Me está costando mucho Ya está, ya lo tengo yo ¡No te caigas, Leo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nada, nada! ¡Toma, tío, cocajo! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, mi vida! ¡Canta, cara! Que como venga, le meto Me voy a pegar con el palico este ¡Espérate que nos desviamos! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Qué atorco! ¡Uy! Todo por una simple cosa de esas Me voy a quedar sin remo A ver, no Pero, aquí Nos vamos ¡No! ¡Ya hay mangos y todo! ¡No! ¡Pérate, me arriesgo! ¡No! ¡No! ¡Miquel! ¡Eh, rápido! ¡Remo, remo, remo! ¿Cómo se hace un remo? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Se va, se va, se va! ¡Se fue! ¡Leo, Leo! ¡El remo! ¡Leo, Leo! ¡No! ¡Seis de plástico! ¡Por seis de plástico! ¡Miquel! ¡Leo! ¡No, Miquel! ¡Agarra este del gancho! ¡No puedo, Leo, tío! ¡Verdad! ¡Es que estoy tirando más! ¡Es que por qué no pillas el remo! ¡Por qué no tenía! ¡Me acerco, me acerco, me acerco! ¡No! ¡No! ¡Leo! ¡Miquel! ¡No puedo nadar más rápido, ni nada! ¡No! ¡Aunque te cueste comida! ¡Venga! ¡Miquel! ¡Tú puedes! ¡Miquel! ¿No se puede esprintar? ¡No! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Ah, creo que se podía esprintar! ¡Llegado! 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 ¡Esperate que estoy cansado, cansado! Ahora ponle tablas, que se me ha olvidado Leo, tío, tú te encargabas del agua, ¿eh? Pero es que pensaba que con ponía la cinta de agua Vale, no le he llevado demasiado de lo plástico, así que... ¿Con qué recolecto esto? Esto Y ahora bebo agua y ya está, ya está Ahí tienes comida si necesitas Vale ¿Eh? ¿Comida? No, puedo aguantar más Leo, que nos tenemos que acostar ahora Bebe agua, hombre He bebido agua ¡Hidrátate un poquico, hombre! Vale, pues voy a comer un poco ¿Dónde está? Ah, vale, aquí Vale Vale, y yo me voy a dormir ya A mumir, a mumir Tengo un remo Si quieres, vamos allí Voy barriendo para allí Barre, barre Si tú tuvieras otro remo, llegaríamos más rápido, lo sabes, ¿no? Te acabas de comer el pescado que he cocinado yo ¿Eh? Te has comido el pescado que he cocinado yo Mmm, sí A ver, un momento Espérate que aparcamos el barco ¡Ah, espera! He puesto el correr automático ¡Ah, ah! Vale Primero esto Luego quitamos el correr automático Porque mira, porque me va muy mal Leo, que nos estamos yendo, ¿eh? ¿Y yo qué quieres que haga? Estoy ya del corredor automático un poco... Venga, no puedes hacer nada Es... El corredor automático ¿Qué quieres que haga? Apágalo Y tú, el tema de la comida y el agua No, te he dicho que te ocuparás del agua Pero... Yo me estoy un poco ocupando del agua Sí, te la estás trincando tú toda Yo tengo aceite ahora Y te la has comido tú cuando no necesitabas Es que... No Te has bebido agua cuando no has necesitado Pues entonces, ¿qué quieres que te diga, Leo? Yo me estoy encargando de la comida y del agua Vale, Leo No, no Va siendo ahora que expandamos bastante la balsa Así que venga, va No, otro trozo de madera Ven Te extrañaré Ven conmigo Yo tengo el martillo, pero lo que estoy... Dame un montón de plástico y un montón de madera Tengo cuatro de plástico y la madera estoy en ello Porque solo llevo uno Vale, viene un montón de madera Pilla, pilla Ay Vale, sí Ya lo he pillado Ya lo he ido a pillar Va muy lento Te lo vuelvo a decir Te caes Tengo que preocuparme de que no te caigas No tienes que preocuparte Leo, te va a dar... Es que te va a morder Y te vas a ir con el tiburón un ratico Oye, ¿por qué me está tirando para atrás? ¿El qué? Algo ¿En serio tengo que esperarte, Leo? Y remar hacia ti para que no te pierdas? Ahora mismo tengo hambre Lo que pasa... Ah, lo que estás haciendo es que estás remando para el lado contrario ¿Yo? ¡Claro! No sería capaz Vale, vale, vale Ay, que me caigo Pues ahora no me preocupo yo porque me estás... Porque tú también estás en el agua ¿Qué te vas a preocupar? Vale, pues hemos ampliado bastante Ahora me bebo esto porque no me da nada ¿Tienes dos maderas más? Sí Toma ¿Y de plástico tienes cuatro? Tengo tres Pero si me das un segundito puedo conseguirte la cuarta ¡Tiro no! El tiburón ¿Ves? Tendría que haber... Es que... Mira Es que mira Tengo el pincho este para pinchar al tiburón en el 2 En el 2 En el 2 Y he estado tocando el 3 y el 4 Y también el 1 Vale, comida, remola, chao Me la como ya Impresionante O sea, no sé por qué Bueno, Leo, yo creo que ya hasta ¿Qué hemos hecho? Hemos retomado... Hemos pillado un montón de recursos Hemos agrandado Hemos hecho bastante Hemos recolectado un montón de cosas más Y la comida y la bebida es lo que más nos importaba La verdad es que sí Hemos ampliado esto 3 por 4 es 12 12, hemos ampliado 12 menos 1 Que se nos ha llevado el tiburón ¿Qué cuánto es, Leo? 11 11 Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy No olviden darle al me gusta y al compartir Adiós Adiós